Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se le va? ¿Qué tal? Señora gente, mire, es que llevo, bueno, lo que llevo acá ya, más de media hora, en este trancón, desde el túnel. Está trancado todo esto aquí para atrás. El decreto 071 del 2008 dice que después de 5 minutos de estar trancado, tienen que levantar las talanqueras hasta que medio el flujo normalice. Sí, aparte de eso, hay un agente de tránsito, compañero, y usted, pidiendo documentos allá atrás, hay más trancón todavía. O sea, yo no estoy de acuerdo y yo no quiero pagar ETA para que, por favor, levante la tranquilidad y yo pueda irse aquí. Porque es que no es justo, o sea, de verdad, yo trabajo todos los días, de espinal acá, de espinal acá, media hora llevo en este trancón, con este calor, imagínese, no es justo. Coñero, pero mira, tienes que ser consciente de que estamos en una época donde hay muchos vehículos. Precisamente. Y tú, aquí, pues tú aquí, con lo que estás haciendo, estás usando más trancón. Es que ese es el problema. ¿Pero entiendes así? Sí, claro, no, yo entiendo, sí, correcto. Están usando más trancón. Yo estoy acá con mis compañeros tratando de agilizar la movilidad. Claro, sí, yo entiendo. Pero están encoqueciendo la movilidad con lo que están haciendo. Pero es que, como le digo, o sea, como nadie habla, nadie pelea, todo el mundo es pague y pague. Y en serio, ya muchos, como le digo, media hora más en ese derraco trancón. Todos, caballeros, todos están así. Por eso, pero entonces, el gobierno, o sea, por decreto, ellos tienen que levantar las salanqueras y que medio normalice el flujo. Pero es que, sin mentirles, váyase hasta el túnel y el túnel está trancado de tráfico. Y si te vas acá, hasta allá también hay vehículos... Por eso, ¿qué deberían de hacer? Levantar las salanqueras, que pasen el flujo, normalice un poquito y siguen otra vez normalizados. No, pero es que, o sea, por la avaricia, yo sé que ustedes no tienen la culpa porque ustedes están haciendo el trabajo. Pero por la avaricia del gobierno, por la avaricia de cobrar el dinero, miren lo que causa. La gente está tratando de llegar a sus destinos. Y vean ese trancón. O sea, si levantan la taranjera, seguimos. Y las personas que, pues si quieren seguir pagando. Yo no estoy de acuerdo con pagar. Por el decreto. Yo llevo más de media hora haciendo este trancón. Entonces, pues... Vale. Listo, señoras, gracias. Gracias. Ya nos dieron pasar. ¿Sí? Pero como nadie habla, la gente es borrego, la gente son como bobos, sencillamente pagando plata, pagando dinero, educadamente, sin necesidad de pelear, pueden hacer esto, educadamente, con decreto, con leyes, y vean lo que pueden lograr.